¡Hola! ¡Vamos! ¡A la tribuna! ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos. Estamos casi elegantes. Estamos en Composé hoy. Estamos muy bien. Fíjate cómo nos aplaudieron, así que imaginate. Muy bien. Y cuando presentemos la invitada, esto va a explotar. Qué invitada tenemos hoy. Yo estoy muy contento, porque uno es una bomba. ¿Te pone nervioso? Un poco, un poco. Sí, te noto. Estás así como... Bueno, tengo expectativa. Sí. Porque es una bomba. Sí. Es una bomba. Pero además tiene un misterio. Yo siento que hay muchas cosas que ella no dice. Y en muchas. Hay muchas cosas que ella sabe y no dice. Y quizás este, este sea el lugar para que las revele. En este sillón va a pasar de todo esta noche. Por eso, hoy tiene la palabra ella. Pero, ¿vos la querés escuchar? ¿Habrá venido con Matilda? ¿Veniste con Matilda? Hola, acá estoy yo. Ojo, ojo que no es lo que parece. Claro. Y tantos ratones que aparecen en los señores, inmediatamente. Pero tiene una sensibilidad especial. Sí. Hoy lo vamos a comprobar. Pero te preguntaba, Matilda, ¿dónde la dejaste? Quedó con mi mamá. La vine a buscar hoy. Todo un amor. Argentina, mi mamá. Ya lo tenemos bien claro, ¿no? Y sí. La gente ya la conoce hace mucho tiempo. Es una de las mujeres más deseadas de la Argentina. Bueno, es noticia en los últimos tiempos por su maternidad. Pero hace tanto tiempo que la conocemos y que la queremos. Hoy, Luciana Salazar tiene la palabra. Sí, habla Caro del cuarto B. Sí, disculpe la hora. Lo que pasa es que quería saber si tenía un juego de llaves y su papá le había quedado un juego de llaves. Bueno, sí, espero. ¡Cruzá los dedos! Me sentí en un juego. Esta voy a cruzar. Y es el lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando, me voy enamorando, me voy enamorando. Siempre quise ser mamá. No fue nada fácil. Pero por fin ese sueño se hizo realidad. Decidí tener a Matilda por medio de un vientre subrogado. Una técnica muy aceptada en el primer mundo, pero nueva en Argentina. Hola, Luli. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Ya es mi segunda vez acá. Muy bien. Ya estuve hace unos años. ¿Y cómo la pasaste aquella vez? Muy bien estuve. Muy bien. Nos alegra entonces. Entonces, ¿y qué te pasa cuando ves eso que estábamos compartiendo recién? Aquellas imágenes con Franchita. Bueno, desde el comienzo hasta el final, ¿no? Sí. Cuando arranqué, que fue casi final de septiembre del 2002. Yo era muy pequeña en ese momento. Y, bueno, feliz porque arranqué con un número uno en un programa de mucho rating, muy exitoso, que hasta el día de hoy que siguen a veces pasando las repeticiones. Y, bueno, fue para mí, imagínate, entrar por la puerta grande, porque trabajar al lado de esos maestros, también estar Puma Goiti, Manuel Wirtz, bueno, Florencia Peña, había un montón de gente. Y, bueno, así arrancó todo, ¿no? Franchita estaba buscando una chica linda. Y vos, en ese momento, ¿qué estabas buscando? ¿Vos querías ser actriz? ¿Querías ser una chica linda? Este, y, bueno, después hice hasta, no sé, hice gráficas, hice un montón, me fui a México a filmar publicidades a otros países. Y, bueno, siempre me gustó el tema de la tele, de actuar, y mis papás no me dejaban, sobre todo mi papá. Ah, ¿por qué? O sea, acostumbrado, mi papá es el hermano de Evangelina Salazar, y, bueno, un poco... ¿A qué se dedican ellos? Mi papá era empresario, ahora ya es jubilado, mi mamá era vicedirectora de un jardín de infantes. Y, bueno, mi papá no quería, porque se ve que de chico un poco sufrió el tema de la exposición de su hermana y lo que es el medio y todo eso, entonces estaba como preocupado. Entonces nunca, digamos, tuve el aval de él para hacer una carrera relacionada con el arte. Hasta que en un momento, yo hice dos años de derecho, ya veía mis ganas de que ya no podía más, quería actuar. Entonces un día me planté, le dije, papá, yo quiero ser actriz, quiero estudiar. Y, bueno, fue duro, me costó llantos. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 19 años. Tuviste que hablarlo con él directamente. Sí. Enfrentarlo, digamos, entre comillas, ¿no? Exactamente. Y, bueno, mi papá dijo, bueno, me costó, pero lo pude, digamos, lo pude convencer. Y, bueno, empecé a hacer la carrera de arte dramático en la Universidad de El Salvador. Y hice un año y después ya empecé a trabajar. Entonces hice teatro, canto y danza por otro lado. Así que lo hice todo separado. Y ya empecé a trabajar y era muy difícil seguir una carrera porque son carreras que es como el colegio. Tenés que ir a arte dramático, tenés que ir toda la mañana a cursar materia. Pero, de todas maneras, en esa infancia te acompañaban tus papás con las publicidades. Sí, claro. Mi mamá, sí, digamos, todo eso estaba bien porque no me sacaba tiempo de ir al colegio. Era de vez en cuando. No es que trabajaba en la tele y tenía que estar todos los días y se complicaba con el colegio. No. Mis papás, yo de chiquita también quería trabajar y de hecho me han ofrecido. Y no me dejaban mis papás. No me dejaban. ¿Y te imaginabas este presente? No, la verdad que la vida te sorprende con todo, ¿no? Desde hoy tener a Matilda de esta forma también, ¿no? Nunca en la vida me lo hubiese imaginado. Es más, casi ni existía esto. ¿Vos qué soñabas? ¿Cómo soñabas ser mamá? Y yo cuando era chiquita me puse de novia muy, muy joven. A los 14 años, hasta los 18 casi estuve en pareja un montón de tiempo. Y yo quería ser madre joven, tener un montón de hijos. ¿Como Evangelina? Más o menos, claro. Parecido a mi tía. Y bueno, la vida me sorprendió con otra historia, ¿no? Pero bueno, feliz porque hoy tengo en mis brazos a esta hermosura. A esta hermosura, sí. En todo sentido de la palabra porque es un sol, tiene un carácter hermoso, es muy tranquila. Es un sol. Es una muñequita. Contanos un poco, ya lo has transmitido en varias notas, pero bueno, para aquellos que no conocemos tanto cómo es esta técnica, cómo funciona la técnica, de qué se trata la subrogación. Bueno, la subrogación, bueno, en mi caso no fue algo, digamos, no fue lo que yo buscaba, sino lo que podía hacer. Tuve muchas complicaciones por un montón de situaciones privadas y, bueno, con una especialista llegamos a la conclusión que el mejor método era la subrogación. ¿Vos decís complicaciones, Lulia, de nivel físico o a nivel emocional? Había físicos y emocionales, las dos cosas. Entonces era una combinación fuerte en un momento donde yo no podía llevar un embarazo. Entonces surgió esto por el médico de la subrogación, el mismo que me hizo el tratamiento de la congelación de óvulos, pues yo primero congelé óvulos y después... ¿Acá? ¿Todo acá? No, 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 en Estados Unidos. Ah. Y después, bueno, con el tiempo mis deseos fueron cada vez mayores y, bueno, decidí, se decidió que sea de esta forma, ¿no? ¿Cómo elegiste el padre? A ver, te dan tres, o sea, el lugar de donde se hace la inseminación, el centro de fertilidad de allá de Estados Unidos te recomienda, en este caso a mí me recomendaron tres lugares. Digamos, tres sitios en los cuales vos entras a internet y te fijás, bueno, de acuerdo, no sé, podés elegir características, digamos, desde su piel, su todo, ¿no? ¿Tienes la foto? ¿Tienes la foto? Algunos tienen foto, otros no. O sea, también tenés que pagar. Si vos querés ver fotos, tenés que pagar. ¿Más? Ah, tenés que pagar más. Tenés que pagar. Si querés escuchar su voz, también tenés que pagar. Si querés tener más información sobre él. Yo sí, por ejemplo, pagué un adicional que te dice más o menos todas las enfermedades que tenían sus familiares, si alguno murió por algo. Y eso sí, en eso me interesé bastante. Y después yo no, el tema físico yo busqué que sea más bien, digamos, identificarlo con mi familia, ¿no? Como que, claro. Sí, o sea, yo lo conozco, había fotos de chiquito de él, no había fotos de grande. Pero era, parecía como un hermano, un hermano nuestro, o sea, de mi familia. ¿Y estudios? ¿Sobre los estudios eso averiguaste? No, no. ¿No sabés si es economista? Eso podemos ver. No, 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 no. Sí te decía si tenía habilidades para el deporte o qué cosas, qué hobbies tiene, qué le gusta. Algunos dicen, sí, que si estudia, qué hace. También te dice qué hacen los padres. Entonces, el perfil genético, imagino, y el tema de las enfermedades y todo eso. El tema de las enfermedades, por lo menos, es lo que yo más importancia leí. También te dice, no sé, qué hacen los padres, o sea, si hay bastante información, pero todo también tenés que pagarlo si querés más. Ahora, Luli, imagino que, bueno, ya el tener un hijo es una maravilla y es algo que te revoluciona internamente como mujer y te cambia la vida completamente. Completamente. ¿Cómo fue la decisión de congelar óvulos? Porque ya desde ese comienzo es una gran decisión. Bueno, la decisión de congelar óvulos no fue tan difícil como el tema de la subrogación. Yo tenía muchas ganas de ser mamá, se sabe, fue voz populi, lo vengo diciendo hace años. Y, bueno, se me complicaba. Yo estaba pareja con una persona que tiene, no vamos a entrar en detalles, pero tenía ciertos conflictos con ese tema. En un momento decidimos, quisimos ser padres, pero después se complicó la situación. Entonces, bueno, frente a esa situación yo vi que cada vez se hacía más larga la espera. Yo tenía una determinada edad, quería que los óvulos sean, digamos, óvulos jóvenes. Jóvenes, claro. Exactamente. Entonces, bueno, se me ocurrió el tema de la congelación de óvulos. Y, bueno, me lo fui a hacer afuera, no porque acá no quería... Claro, por eso te permite, porque acá se puede hacer. Acá se puede hacer, de hecho es más económico. Hay muy buenos centros que lo hacen. Y yo lo hice afuera más que nada. Es caro, ¿no? Acá no tanto. A ver, bueno, convengamos. Sí, todo lo que es. Todo es caro, pero no es tan caro o tan inaccesible como es afuera. ¿Afuera cuánto más o menos sale? Y no, afuera es caro. O sea, es más o menos lo que te sale acá, pero en dólares. O sea, que hay una diferencia grande. Y... O sea, 20 veces más. 25, ¿verdad? 25 veces más. Te quedaste en los 20 toda una vez. Depende, igual cuando viste... Todavía lo sabemos, igual que mañana puede cambiar, totalmente. Sí, pero en un momento se había hablado de 100 mil dólares, 120 mil dólares. No, 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 eso es la subrogación. Lo más caro es la subrogación. El tema de, digamos, la congelación de óvulos no es tan caro como la subrogación, pero no deja de ser un tratamiento costoso que acá, si uno tiene la posibilidad, no es tan costoso como afuera y es bárbaro para la mujer. La verdad que las mujeres que tienen muchas ganas de ser mamá y ve que se le pasa el tiempo, yo creo que esto es un gran método para poder alargar, digamos, la maternidad. Sí, claro, claro. La búsqueda de ser mamá. Luli, vos sabés que sos ejemplo, que las mujeres te escuchan, que te tienen en cuenta. Entonces, te quiero preguntar sobre, vos decís, no podía tener hijos. Tenía muchos problemas. Se habló en un momento de trombofilia. Sí, se habló, lo que pasa es que la verdad es que... Hay toda una lucha ahora con la ley de trombofilia. Sí, no, no, y me parece perfecto. Yo conté una situación mía en particular, de lo que me pasó, eran varias situaciones que se juntaban y fue en base a eso, digamos, para que quede claro, porque si no el mensaje fue, claro, raro, como que si tenés trombofilia no podés tener hijos y es mentira. Hoy hay métodos para poder llevar a término un buen embarazo que no deja de ser de riesgo en algún punto, pero, digamos, existe obviamente que están dadas las condiciones para que así no sea. Y, bueno, en mi caso se juntaron un montón de situaciones. Entonces, ya te digo, en realidad el que me lo aconsejó más fue el médico. Yo ni lo tenía en la cabeza ni registrado y, bueno, ahí es donde lo empecé a meditar, me costó. La decisión la tuve que tomar con una psicóloga, no me fue fácil, tenía muchos miedos, dudas. Y, bueno, la psicóloga me convenció, me dio fuerza para tomar la decisión y así fue. ¿Todo ese proceso lo hiciste sola? El proceso, bueno, cuando recién empecé, yo estaba en pareja todavía, estuve unos meses que estábamos en pareja y... ¿Y él elegía con vos las fotos de los futuros? No, no, no. ¿Cómo? ¿Pero no se enteró de nada de eso? No, 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 no. La verdad que en mis decisiones en eso no, él sabía lo que, obviamente, lo que iba a hacer, pero no se metió para nada en... Pero vos dijiste que te apoyó, Redrado. Sí, 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 me apoyó, claro, por supuesto. Estuvo conmigo un tiempo, después nos separamos, pero, bueno, igual él siguió todo el proceso porque nosotros teníamos vinculación, porque él me ayudaba con los trámites de allá afuera porque son bastante complejos, o sea, hay muchos abogados de por medio, es un tema que está muy regulado, allá está muy protegido y, bueno, tenés que firmar muchísimos papeles, hasta teclamentos por poco. Porque simbólicamente es como una infidelidad en el sentido que ustedes estaban en pareja e ibas a tener un hijo con otra persona. Es decir, ¿cómo se vivía esa infidelidad? Esa, sí, no, no, la idea era que yo iba a tener mi familia como la tiene, acá no hay infidelidad porque, a ver, no hay un padre, vamos a ser sinceros, no hay un padre acá, acá es un donante, anónimo. Claro. No es un padre, no es lo mismo, no, es como si yo tuviera, en realidad fue como difícil porque estábamos en pareja todavía, pero bueno, es como que si yo tengo mi familia, él tiene la suya. Él no quería más hijos. No, no, en un principio, no, al principio, con el tiempo sí, después se complicaron las cosas y, bueno, era como esperar de vuelta, esperar de vuelta y yo ya estaba como un poco cansada de esperar. Sí, aparte de la crueldad del reloj biológico que tenemos las mujeres. Sí, bueno, pero aún así, teniendo los óvulos congelados, ya eran más que nada las ganas de ser madre en ese momento, ya no quería esperar más, o sea. Ahora Matilda no tiene padres, pero en el futuro puede tener. La verdad es que Matilda es al azar, no me interesa a nadie que venga y diga, le quiero dar mi apellido, si después el día de mañana yo tengo una pareja, esa pareja tiene buena relación con mi hija y entre ellos hay un amor especial. Claro. Y él decide ser como una especie de padre para ella. ¿Regrado decís? Bienvenido. No, 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 hablo en general de cualquier persona, puede ser. Bienvenido sea, pero no es algo que yo esté buscando. ¿Y qué pensaste que le vas a decir a Matilda sobre su papá? Bueno, eso fue una de las dudas cuando tomé la decisión, una de las preguntas que le hice a la psicóloga fue, ¿cómo se lo explico el día de mañana a mi hija cómo lo va a tomar? Y me dice, mira Luli, hoy los chicos tienen otra sensibilidad, ellos son mucho, absorben las cosas mucho mejor, son más sencillos, no son tan rebuscados, lo va a tomar muy bien, no te aflijas por eso. ¿Y decirle la verdad? Por supuesto, desde ya. ¿Por qué? Pero bueno, igual hoy es muy chiquitita, si bien este método acá todavía suena raro, nuevo, allá en Estados Unidos ya está muy instalado, es más normal, acá recién se está conociendo, porque bueno, por algunos casos en particular, como en su momento fue Ricardo Ford, Florencia Alavé, Marley, bueno ahora Flavio también, pero es muy novedoso y todavía hasta puede chocar, no está muy instalado en la sociedad esto, y cuesta entenderlo, pero creo que cuando Matilda sea más grande ya esto va a ser, ya va a ser más normal, ya la gente lo, no sé si tanta gente lo va a hacer acá en Argentina, pero digo, es como que va a ser un tema más fácil para explicárselo. Luciana, vos arrancaste con un reality, con Matilda, que mira, te está mirando, así que, upa, justo. ¡Ay, mi amor! Es hermoso. Y que el reality fue un éxito, le fue muy bien en público. Sí, fue un estallido en las redes sociales, sobre todo. Ahora ves el fenómeno Mirko, que es el hijo de Marley, y otros niñitos, y vos quisieras un futuro así para tu hija? No, la verdad que yo no quiero, yo lo único que quiero es que ella sea feliz, sea una niña llena de amor, que ya lo tiene, porque está llena de amor por todos lados, y que sea feliz, no me importa lo que sea. O sea, yo le voy a dar todas las armas para que ella se pueda defender, las armas en el buen sentido, ¿no? No, 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 no. Sí, claro. Sí, no, sí, no. Para que se pueda defender, y bueno, me voy a dedicar mucho a su educación, quiero que sea una niña educada, que sepa pedir por favor, que sepa decir gracias, que hoy está muy, se pierde mucho eso en los chicos, ya no está, ¿no? Esos detalles que hacen a una persona, que sea buena persona, y bueno, ella el día de mañana va a decidir qué es lo que quiere hacer. Pero hoy, ¿harías vos un reality con tu hija? Mirá, me lo ofrecieron, porque de hecho cuando yo, el tema es que todo el mundo dice, ay, un solo capítulo, le fue más, no, en realidad fue una decisión absolutamente mía. Cuando yo me fui de acá, ya habíamos arreglado que no se iba a hacer el reality, y después me llamaron, yo estaba allá, había nacido mi hija y me dijeron, no, no, lo queremos hacer. Por favor, por favor. Y mi condición fue solo un capítulo. Y así fue, y es el día de hoy que me siguen insistiendo, y yo no hay forma. ¿Por qué insistiendo ahora? Porque no sé, porque creo que acá todavía ese tipo de formato de reality no está muy instalado en la sociedad. Si lo hiciera en Estados Unidos, viste que allá están acostumbrados, creo que hasta en Animal Planet tenés realities. Porque acá te criticaron mucho, Luli, empezaron a decir que era toda una cosa así. ¿Cómo es el formato de un reality? Que hay un poco de cosas exageradas, digo. Entonces, creo que todavía no está, no está muy instalado el tema del real life, que no es reality. ¿Cuánto te importa la opinión del otro, Luli? A mí, nada. Pero como hay un bebé en el medio, ahí es donde me choca un poquito más. Pero si es por mí, yo ya estoy a prueba de balas, creo que soy una de las mujeres más criticadas del ambiente desde que arranqué. Y aún así, no me importó nada, seguí adelante con mi vida. Nada me detuvo, aún con las críticas, yo sigo siendo como soy y nada me cambia en ese sentido. ¿Y por qué crees que pasa eso con vos? ¿Por qué te critican? No lo sé, pero lo he vivido desde chiquitita. La verdad que, y no soy una persona que vos decís, bueno, a ver, vivo criticando a la gente, o me peleo con todo el mundo, o tengo mala relación con la prensa, como para decir, bueno, tenés motivos como para que te ataquen. Te puedo gustar como soy, o no, pero digo, no soy una persona mala, no... Sí, no, no te has peleado, no has tenido peleas. No me he peleado con nadie, o sea, que debe ser una cuestión, no sé, de imagen, imagen. ¿Pero crees que por linda, por sexy? No, no sé si por linda o por sexy, bueno, puede que influya un poco eso, pero lo viví desde chica, y de chica fue mucho más fuerte. Yo, me hicieron mucho bullying a mí, chiquita, y me supe defender bien. Yo creo que eso fue lo que me marcó para que hoy sea una mujer fuerte. ¿Qué te decían los niños? No, he vivido situaciones con... O sea, igual que hoy con mis compañeras de colegio está todo bien, es más, si llego a contar anécdotas, se van a reír. Le mandamos un beso a las chicas. Le mando un beso a todo. Al colegio. Al rebaño negro nos llamamos. Pero ¿por qué te hacen bullying? Porque, y bueno, en ese momento, qué sé yo, no sé, tengo una situación muy graciosa que me pasó, que una de las tantas, que yo era muy chiquitita, así como me ves, era todavía más flaca que ahora, y tenía mucha Lola mía natural en ese momento, y mis compañeras pensaban, claro, tal vez les daba como un poco de bronca o envidia ver que un cuerpo tan chiquitito tuviera curvas. Claro. Y me empezaban a decir que yo me ponía algodón. Y yo tenía una... Sí, muy gracioso. Y tenía una amiga, una mejor amiga, que me conocía, imagínate, de todo, o sea, era imposible mentirle a ella porque ella me conocía. Y me acuerdo que un día estábamos en un colegio de varones solos, porque en ese momento nosotros íbamos a un colegio de mujeres solas, y había un colegio de varones solos que era como al que nos juntábamos las chicas y los chicos. Sí. Vamos al colegio ese de varones, estaban jugando un partido de fútbol, y yo tenía un amigo, que claro, era muy amigo mío, no era mi novio, pero era muy amigo mío, que era muy lindo, y como que generaba un poco la bronca de que yo tenga buena relación con ese chico. Entonces, voy, los saludo, y ahí empezaron las chicas a gritarme, ¡sacate el algodón! Todo adelante del colegio de varones, imagínate el escándalo. Y tenía a mi mejor amiga que estaba atrás diciéndole, ¡ustedes son unas envidiosas, yo la conozco, nada que ver! Y todos los varones del lado mío defendiéndome, y todas las compañías de envía de colegio, bueno, salvo alguna que otra que no se metió, pero todas gritándome, se armó tal escándalo que tuvieron que mandar a seguridad que nos saquen todos afuera. Y bueno, después, para después de esa situación, en un retiro espiritual que tenía en el colegio, todas me vinieron a pedir perdón. Todas. Pues, Luciana, nos sentimos muy mal ese día. Pero digo, cosas que viví de chica, tal vez mucho más fuertes que ahora, porque tenía una edad, era mucho más chica. O sea, que todas esas cosas me hicieron fuerte. Creo que Dios me fue marcando el camino para que pueda superar, digamos, todo lo que vivo hoy, ¿no? Y ahora tenés que bancarte a Twitter, donde te matan. Pero por eso te digo, ya estoy... Estás preparada. Twitter es como que le decimos la red cloacal, ¿no? Porque no hay, es como la zona liberada, se podría decir. No hay nadie que lo controle, se suben cosas, no sé, podés subir desnudos, insultos, todo, y como que nada está regulado. Tal vez Instagram es una red social un poco más cuidada, donde tenés un poquito mejor onda. Sí, sí, sí. Y ahí te animás a opinar de todo. Nosotros nos imaginamos que tanto tiempo de convivencia con Red Grado te dio algunos conocimientos básicos de la economía. Vos tiraste lo del FMI. Sí. ¿Por qué dijiste eso? En realidad no... A ver, no es que estoy en contra del gobierno, porque se llenaron de trolls. Me dio mucha gracia porque se empezaron a pelear los trolls. O sea, me dejaron a mí de lado y se empezaron a pelear ellos. O sea, los que pensaban que yo por haber puesto eso era peronista o K, y los oficialistas que pensaban que yo estaba en contra del gobierno. Entonces empezaron a matar entre ellos, pero era una catarata de tweets que me mandaban, que me dio mucha gracia, me divertían. Sí, sí. Pero la realidad es que yo no soy una opositora, yo quiero lo mejor para mi país como todos, y no tengo ningún bando político, no me interesa, estoy desencantada con todos los políticos argentinos, no encuentro un referente, la verdad. Pero fue más que nada porque me parece que era como la última carta a ir al fondo. Yo hubiese llamado, tal vez tenemos tan buenos economistas en el país, nombré algunos por nombrar, pero hay un montón que se los podría haber llamado, consultado antes, y a ver si todos estaban más o menos de acuerdo que la mejor opción era ir al fondo monetario. Pero fue como una opinión de una ciudadana más, que tiene derecho a opinar, vivimos en democracia, gracias a Dios, y yo puedo opinar. Claro, lo que pasa es que obviamente no es lo mismo que lo digas vos, que lo diga una persona desconocida, y bueno, obviamente es fuerte el tuit. No, 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 sí fue fuerte, pero me parece que, digamos, lo que quise decir es que tal vez nos salva, digamos, de los temas a priori, pero tenemos la historia de que con el fondo, cuando después hay que pagar las deudas, como que no es siempre la mejor opción el fondo monetario. Claro, claro. Te decía, Malda, respecto de lo que pudiste haber aprendido con Redrado, te quiero preguntar sobre tu economía. Vos sos una mujer que está sola, ¿ahora estás sola? Sí, estoy sola. ¿Cómo haces con tu economía? Cuesta, obviamente. ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Cómo lo pagaste? El tratamiento fue, bueno, dejé todos mis ahorros, todo lo que había hecho en el exterior, que fueron unos buenos dólares en los momentos míos de alta exposición y, bueno, aparte, obviamente me ayudó Martín también porque es un tratamiento muy, muy costoso y, bueno, y ahora es complicado con una beba y, bueno, la cuestión es, ahora, si Dios quiere, empezamos a trabajar y, bueno, tuve la posibilidad de poder... ¿Qué vas a hacer? Tengo varias propuestas, pero, bueno, una fuerte es la de Marcelo, que me convocó para dos programas, uno para estar en el Bailando y otro para hacer un especial en el programa de Marcelo Polino y, por otro lado, también sigo vinculada con Cuarzo, que es con los que hicimos el Real Life y, bueno, decidiendo ahí a ver qué hacer. ¿Y cómo vas a hacer con Matilda? Me imagino que tenés ayuda. Sí, no, ayuda no tengo más que mi mamá porque a mí no me gusta dejar a mi gorda con nadie que no conozco, me gusta que esté rodeada, digamos, de gente que conoce. Vas a estar complicada, Luli, sin ayuda. Bueno, tengo a mi empleada, que también la tengo hace 15 años que la amo y que la conoce ya, que también me puede ayudar a dar una mano, pero no me gusta dejarla mucho con personas. ¿Sos sobreprotectora? Soy sobreprotectora, pero también le pongo límites. Quiero que ya desde chiquita sepa lo que está bien, lo que no está bien, lo que no está... Bueno, igual todavía es muy pequeña para tomar esa decisión. Pero, por ejemplo, a veces cuando, qué sé yo, hace algún caprichito, yo le digo, no, ma, tú no hagas eso. Y ya él no, ya lo está como absorbiendo, ¿entendés? A partir de los cuatro meses, porque dicen que hasta los tres hay que un poco malcriarlos. Pues ya los cuatro no. Pero... Y Redrado, ¿la ve la visita? ¿Cómo es la relación? Sí, sí, la ve, la ve. Tienen buena relación. Ah, ¿la ve? O sea que siguen vinculados, está todo bien. Sí, 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 está todo bien. Porque nosotros ayer lo quisimos grabar acá en el canal para que te mande un saludo y él dijo que solamente habla de cosas profesionales. Que estaba muy agradecido, pero que solamente habla de cosas profesionales. Si no queda raro también que me mande un mensaje. Ah, pero a mí me gusta que él hable de vos. Está bueno que él hable de vos. No, no. No, no, nunca le gustó hablar mucho de su vida privada. Se ve un poco obligado por la situación, porque a veces tenés escapatoria, saliendo más con alguien que es conocido. Y bueno. Claro, él lo parecía. Él lo padecía, sí, sí, lo padeció. Lo sigue padeciendo un poco. ¿En qué situaciones? Y en, qué sé yo, en todo. Él es una persona que siempre tuvo un perfil bajo, desde que salió conmigo, explotó en todos lados, que en la tapa de revista, que los paparazzi, que la guardia, que... Y bueno, es difícil, es difícil todo. Los tweets también. Claro. Todo, ¿viste? Es complicado. Claro, además en el mundo de él, viste que es todo tan solemne y demás. Bueno, Luli, nosotros estuvimos pensando en algunos candidatos para vos. A ver. Porque está sola. Estoy sola. ¿Está sola? Bueno. ¿Le creemos a Luli que está sola? Bueno, sola, no sé si la palabra es sola. No estoy en pareja. No, claro. No estoy en pareja. Ah, bueno, pero algunos amigos tenés, amiguitos. Amigos no los llamaría, porque yo con amigos no... ¿Amigos con derecho a arroces tenés? Tampoco. No se le dice... Yo no digo amigos con derecho a arroces. ¿Y qué serían? ¿Cómo los cantarás? ¿Cómo los...? Afer. 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 Pero fijos... Mira, Luli, te vamos a poner algunos candidates. Algunos candidates. No, no, para, para. Obviamente son personas. Marcelo Tinelli, olvídate, porque primero Marcelo Tinelli está casi casado. No, no, pero para, que te voy a aclarar. Están, no importa, no nos importa el Estado civil. Nosotros estamos imaginando un candidate, una mezcla, puede ser. Puede ser una mezcla. Hicimos como, ¿no? Claro. Claro. Ahí está. Mucho economista. Con mucho respeto. Mucho economista. No sé por qué me ponen tanto economista. Y encima a los economistas más guapos. Ah, sí, bueno, ya es una definición. Ah, claro. Claro. Muy bien, Luli, decinos algo de haber de cada uno. No, bueno, Marcelo jamás, porque es una persona, aparte de sale con alguien que yo quiero mucho. No, pero imaginemos que están todos solteros. Imaginate que están todos solteros. No, bueno, es que no puedo hacer esa diferenciación. ¿Viste? No puedo hacer esa diferenciación. Fede Hoppe es un gran amigo, así que... ¿Y por qué es tan codiciado Fede Hoppe? Porque tiene ese... Hoppe fue... Era un casi monaguillo. Entonces, ¿viste? Tiene esa cosa media que te agarra de lo bueno que es, de lo divino, que tenés ganas, como no sé, de agarrarlo y... Y es así, él, en el trato. Reventarlo en el sentido sexual, ¿no? ¿Viste? Ojo, perdón, es mi amigo. Lo digo como que genera ese morbo. Está Hoppe agarrado así de la televisión. Está en la televisión. Hay que hacerle una gran... ¿Viste? Como a Fede hay que hacerle una gran Christian Grey versión mujer. Ah. Ese morbo. Ah, ok, ok. Perfecto, ya entendí. ¿Y a Kicillof? ¿Qué le hace? Kicillof, la verdad, no... Sería una gran revancha. Me voy de un lado al otro, ¿viste? Extremista como el país, totalmente. Ah, bueno, ahora tenés novia, mirá. No, 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 a ver, es una persona, es buen mozo, se lo ve buen mozo, no lo conozco, nunca traté, así que no puedo hablar de él porque no... Es medio petizo, ¿te lo bancás? No, la verdad es que yo como buena petiza me gustan los altos. Ah, mirá. Me gusta bien el hombre más bien alto. Axel no. Facundo Moyano, que últimamente tuvo unas novias muy mediáticas. Facundo Moyano, bueno, es una persona muy buen mozo, por supuesto, tiene esa cosa como media, tiene carita como de turco, ¿no? Ay, te veo posibilidades. No, 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 también lo aplastás. Ay, 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 me gustó la carita que pasa. Mucha mujer mediática, eso como que me aleja un poquito. Ah, no te gusta eso. No quiere ser una más. Cuando tiene mucho prontuario es como que... Sí. Porque es una persona... Sí, sí, tiene mucho prontuario, ¿no? Muy interesante. Amado Vudú, bueno, es que Amado está con tanto lío que salir con Amado es como... Está con dos pibes. Estamos... es muy complicado, ¿no? Igual cambió, viste, físicamente. Aparte tiene dos hijos, creo que no sé si está casado o está de novio, no sé su situación, pero acaba de tener dos... Sí, mellizos. Dos mellizos y Prat-Guy... También le das, dale. Prat-Guy es muy buen mozo, hay que decirlo, es muy buen mozo. Me lo he cruzado solo una vez cuando estaba haciendo animales sueltos, que me lo crucé, me lo presentó Fantino y ahí... Los economistas, ahora que estoy pensando. La pegamos con los economistas, me parece. Bien, ¿eh? Es la beta la economía. No, 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 no los conozco, la verdad es que no los conozco. A ninguno, ya te digo, al único que me crucé fue a Alfonso, pero después, este, no... Y te parece buen mozo. Es buen mozo, sí, no sé su situación en que están y nada, pero no, 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 no tuve diálogo, o sea, con ninguno de ellos podría tener algo, porque todavía no... Bueno, a Fede lo conozco, pero es un amigo, así que para mí es... Amigo, no, ya lo descartamos. Yo creo que vamos por Facunda. Marcelo tampoco, este, y los demás, no sé, nunca me encarga ninguna. Yo creo que Facunda tiene, tiene, tiene todos los números de la rifa, pero bueno, vamos a esperar. ¿Eh? Vamos a esperar. Bueno, nada, era para divertirnos un rato. Obvio, por supuesto. A ver cómo tiene que ser el hombre que te conquiste. Sí, a medida que me voy poniendo más vieja me pongo más exigente, que tendría que ser al revés, porque si no, viste, cada vez es más difícil. Pero, no, este, soy bastante exigente con el hombre. Y sí, está bien, Luli, tenés que ser. Sí, bueno, a ver, Martín yo lo conocí siendo de una forma y medio como que lo puse a mi medida después. ¿Qué cambió? No, no, cosas, qué sé yo, no sé, hasta su look a veces, cosas que, bueno, que buscasen una persona. A mí me gusta, sobre todo, la persona, bueno, además de que sea una buena persona, que sea caballero, contenedor, que me realce a mí como persona, que yo lo pueda admirar. Es importante que yo pueda admirar un hombre. Para mí, mi excitación en un hombre viene por la admiración, ya no es el físico. El físico era más a los 20, a los 20 sí, te miraba más al buen mozo, al que cuerpo tenía. Hoy me interesan más otras cosas en el hombre. Te podemos ver con un señor por ahí no tan agraciado, gordito, pelado, pero que sea inteligente. El tema físico ya no es, digamos, lo primordial para mí, pero sí su cabeza, en algo me tiene que llegar, en algo me tiene que enloquecer. Y cuando me pasa eso, ahí me vuelvo loca. ¿Se asustan los hombres con vos? No, que se asusten no creo, pero son como que están a la espera de que saben que soy exigente. Pero no, asustarse no, asustarse no. Porque viste que muchas mujeres así con tanto, con perfil tan alto. Suelen tener mejor impresión conmigo después de conocerme, viste, que tal vez vienen con una idea que no es la... Me pasó hace poco con una persona que tenía una imagen mía que pensaba que era diferente y después me puso. Bueno, ay, me sorprendiste, para bien. Ah, muy bien. Y esos afer de los que hablaste, ¿podemos conocer algo más? No, no, no. ¿Gente conocida? Sí, gente conocida. No, no, evitemos nombrar. No, 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 evitemos nombrar. ¿De dónde los reclutás? Es decir, vos tenés una vida... Reclutar, es un par. Es una palabra un poco cara. Bueno, pero Lu, de verdad, vos tenés una vida limitada porque, claro, sos mamá, tenés... Viviste en tu casa, cuidás mucho tu intimidad. Entonces, ¿cómo conocés gente? Ah, yo hago muy bien los deberes. Es una gran pregunta, ¿eh? Hago muy bien los deberes. Con Martín fue porque, bueno, fuimos pareja mucho tiempo y ya no había forma. De hecho, cuando yo empecé a salir con Martín, nadie me vio ni comiendo afuera. Él me llama y me dice... En realidad la situación fue así. Me lo presenta una persona que me dice, mirá, te vio en tal lugar, quedó fascinado con vos, le puedo dar tu número. Yo en ese momento justo terminaba una relación. Le digo, mirá, no sé, no lo conozco mucho porque cuando fue todo su bolón que el Banco Central yo estaba afuera. Entonces lo tenía medio de, digamos, el tema no lo tenía muy... ¿Y qué hiciste? ¿Lo googleaste para ver cómo era? Lo googleé y le dije a su amigo, decile que se ponga en ese momento en un teléfono que casi ni se hackeaba. Le digo, no, que no me mande mensaje de texto, que me mande por mensaje instantáneo. Bueno, se compró ese teléfono, empezamos a hablar. Él me dijo, bueno, te invito a comer. Le digo, ¿vos estás loco? ¿Yo ir a comer con vos a algún lado? ¿Vos creés que salgamos después en todos lados? No, no tenés ni idea. Entonces fue todo muy, digamos... ¿Cómo hicieron? ¿De dónde fue? Muy cero a cero cito. Claro. En casa de uno, el otro, el auto se ponía adentro. Yo soy muy tremenda. Todo el mundo pensaba que era él y la complicada soy yo con eso. Yo no me gusta que me vean... ¿La primera cita dónde fue? En la casa de él, porque él quería cenar afuera y yo le dije que no. Es más, y fue con él y con su amigo el que nos presentó. Porque yo le dije, no, no, no. Yo sola, tipo, si no conozco a alguien, soy muy tímida. O sea, que redes sociales estas para conocer gente, no. No, ni loca. Yo sí estás a ciegas nunca en mi vida. No, 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 no. Soy muy tímida. Bueno, entonces, ¿y ese primer encuentro cómo fue? ¿Cómo lo recordás? Fue gracioso, porque se me cayó jugo. Me acuerdo que el vino, se lo puso a limpiar. Estábamos como todo en medio tensa la situación. Y justo a él le pasaron cosas graciosas. En la casa le pasó todo. Se le inundó la casa. ¿Cocinó él? No, no, no. Pidió pizza. No, no, sushi, sushi, sushi. Pero ya me había preguntado antes. Ya me había preguntado antes. Pero fue todo un tema, ¿viste? O sea, yo soy como... Mi vida privada... De hecho, tuve muchos novios anteriores que nunca se revelaron. Que nadie se enteró. Luciana, si tuvieses que escribir un manual para eludir al paparazzi, ¿cuáles serían las tres primeras recomendaciones? Soy buena para eso, ¿eh? Claro, evidentemente. Muy buena soy para eso. Tres, tres, tres tips. Sois una genia. A veces, nadie se da cuenta, pero yo voy bastante camuflada. Ajá. Muy camuflada. Mirá. Me he tirado abajo de... En el asiento de atrás. Me he escondido. He hecho bastante cosas. Como Alicia Carrió. Mirá que divertía. Bastante cosas, sí. Soy buena. Podría... ¿Y tuviste algún otro político? ¿Algún romance con algún otro político conocido? No, no, no. Bueno, Martín no es político. Bueno. Intentó ser. Bueno, pero cuando... Digamos, yo lo conocí siendo economista, porque ya no tenía ningún cargo. Googlea, no es re político. Bueno, pero pará. Cuando salía con... Desde que salió conmigo no tenía ningún cargo. Así que... Era un simple economista. Así que no tengo prontuario todavía con político. Y, Luciana, pero después fueron avanzando de a poquito ese día el sushi que pidieron. Y después cómo se siguieron encontrando y nadie sabía, ¿entendés? Bueno, a ver, ¿cuánto más duro? Creo que el que lo fue... El que el primero lo dijo fue Jorge Rial en su programa. ¿Que los descubrió? ¿O que le llegó el lato? Sí, no, lo dio a conocer. Sí. Pero porque yo había puesto una cosa sin... ¿Cómo te descubrió? También, tal vez, ahí fue un error mío que yo puse sin reservas, pero ya estaba más afianzada la cosa. O sea, yo ya sabía que en cualquier momento lo íbamos a dar a conocer, porque ya estaba... No fueron las primeras citas, fue después de un tiempito. Y, bueno, ahí Jorge se armó un escándalo cuando yo estaba bailando, encima todo potenciado, ¿viste? En bailando, cuando estás en bailando todo se potencia. Entonces, bueno, ahí todo, todos los líos que hubo después. ¿Y hoy cómo es el diálogo? ¿Son amigos? No, amigos no, porque yo no puedo ser amiga. Claro, por eso te iba a preguntar, porque es raro cuando saliste con alguien... No, no, amiga no, no, no. Salvo que esa persona sea gay, ¿viste? Claro. Es la única forma de poder ser amiga. Entonces, ¿serían amigos? No. No. ¿En el futuro no? Ya ha hablado tanto, Luli, del tema, ¿no? De redrado, versiones, contratos, intimidad, bueno, un montón de cosas que se han dicho. No, hay tanta cosa, hay tanta fantasía, tanta... Sí. Sí, no, nada que ver, nada que ver. Bueno, pero no son amigos. No, no, amigos no somos, tenemos buena relación, pero amigos no somos. Ahí estamos. ¿Sabés qué? No se me pasó que no me dijiste los tres tips para eludir a los paparazzi. Se ve que es una información muy confidencial. Yo no sé si son tres, o sea, te digo yo lo que hago, qué sé yo. Primero y principal, no se lo cuentes a nadie. Si vos no se lo contás a nadie, a esa persona le decís, mirá, el único que lo sabe sos vos, cosa que no lo sabe nadie. O sea, ya sé dónde salió el tema. Chao. Ya sé dónde salió el tema. Pero, claro, Luciana, es imposible que la otra persona no cuente que está con Luciana Salazar. Claro, olvidate. Y lo desmentís. No, y lo desmentís. Lo desmentís. No, pero si a esa persona le gustaste y quiere seguir estando con vos, se va a adecuar a tus condiciones, a lo que vos le pidas. Así que por ese lado tuve suerte. Pero después a ver qué otra. Es que en este país no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos los paparazzi viven de esto. Entonces ellos se te instalan directamente en tu casa y no tenés forma. Claro. O sea, ellos te piden, bueno, che, avísame, viste, sale caro, esperarte. Dicen, che, te estamos haciendo una guarda, hacernos el favor porque nos sale muy caro. Claro. Digo, si nos podés dar algo, si no, no lo hago ir. Claro. Entonces digo, no, no, mirá, no hay nada. Allá en Estados Unidos los paparazzis viven de eso. Ellos venden sus fotos. Es otro presupuesto. Es otro presupuesto. Están con otros números. Cada celebridad tiene como 20 paparazzis. Pero así como ellos, como vos, a veces haces una concesión y decís, bueno, salgo para que me saques la foto, también debe haber fotos que ellos tienen y que vos les dijiste, che, esta no la publiques, por todos los favores. No, nunca. ¿Sabés que no? Igual yo no tengo ese poder, ¿eh? No, no tengo ese poder. No soy tan poderosa en el medio para pedir eso. Debe haber gente poderosa que tiene suerte. Ah, ¿sí? ¿Tenés datos? No, pero se sabe que hay mucha gente que no. Bueno, mismo lo dicen los mismos periodistas, que hay algunos que le pidieron que no se publicaran ciertas fotos y no se publicaron. Pero no es mi caso, yo no tengo ese poder de convencimiento. ¿Videos hot y todas esas cosas? Bueno, había hot. Una vez me inventaron uno que les costó un juicio, tanto al canal como al programa, que era toda mentira. Nunca tuviste, ¿no? No, 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 no. De hecho, ya te digo, gané ese juicio que para mí fue tremendo. Porque la verdad que se estaba manchando mi imagen con algo que no era yo para nada. Así que... Ah, inventaron que eras vos. Inventaron, inventaron que era yo encima con dos personas. No, no, no. Nada que ver. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dale, y cuando volvamos queremos hablar de cosas íntimas, personales y queremos que nos cuentes todo. ¿Qué es todo? Más. 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 Es lo que veíamos prometido, Lu. Así que bueno. ¿Le vas a hacer esa pregunta que me dijiste? Esa y más. Vamos, después de la pausa. Ya venimos. Seguimos en Tiene la Palabra, en este fin de semana, en la pantalla de Todo Noticias, en esta segunda visita de Luciana Salazar. La primera no recuerdo, cuando fue bien, pero fue cuando yo estaba haciendo la especial de Playboy, me parece más o menos en 2005, 2006. Yo sí me la acuerdo. ¿Vos te acordaste? Vos te acordaste también. Y el resto se la acuerda. Vos te lo olvidaste. Yo sí me lo olvidé. Viste, bueno. Estás en la cabeza de todos los hombres, como verás. Ya estoy grande. Luli, vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la actualidad. Hay muchas actrices, hay muchas mujeres que están saliendo a hablar, a opinar, a sentar su posición respecto del aborto. De la despenalización. A mí me gusta decirle más la despenalización del aborto que el aborto legal. Sí. A mí en particular, a ver, yo vengo de un colegio, como te dije, de mujeres solas, teníamos monjas, era muy religioso. Sí. Y a ver, nos machacaron toda la vida con videos donde mostraban lo que es un aborto. Imagínate, nosotros estaríamos espantadas. Nos asustó, pero no, eso no me cambia mi opinión. Sí, obviamente yo estoy a favor de la vida, en qué sentido. Hoy tengo a mi hija, amo la vida. Pero también reconozco que hay muchas mujeres que mueren por esto y nada va a cambiar. Por abortos clandestinos. Exactamente. Y si no se despenaliza, también va a seguir sucediendo. Entonces me parece que hay que evitar todas estas muertes. Por eso me gusta hablar más de la despenalización y no del aborto legal. O sea, estoy a favor de la despenalización. ¿Estás a favor? De la despenalización. Cambiaste, cambiaste, ¿no? Porque yo he leído como... No, 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 siempre dije lo mismo, ¿eh? Sí, mirá vos. Siempre dije lo mismo. Más allá de que estoy a favor de la vida. O sea, yo creo que en realidad tiene que haber una campaña de concientización mucho más fuerte de parte del Estado, en las escuelas, para no llegar al aborto, digamos. Que los chicos sean conscientes. Tal vez hoy los chicos, no sé si toman mucha conciencia de, digamos, de las relaciones, de lo que implica un aborto, obviamente, ¿no? Evitar llegar a eso, pero... Claro, hablás de la prevención. De la prevención. De la prevención sexual. De la prevención totalmente, de, bueno, de temas de, digamos, se pueden repartir más preservativos en las escuelas. Sí, sí. Digo, una campaña más fuerte, ¿no? Para evitar, digamos, eso. Una de las cuestiones básicas en la discusión es cuándo empieza la vida humana. Para vos, ¿cuándo empieza la vida humana? Es muy complicado porque, mirá, yo tengo, por ejemplo, embriones congelados, ¿no? Y si vos te pones a pensar, a una persona uno no la puede congelar. O sea... Salvo que seas Walt Disney, pero digo, no, no, digo, en el sentido digo, no, no. Nadie sabe, o sea, no tenés, digamos, no se sabe si después podés vivir o no. No, calculo que no, hoy no está, no se sabe si, no sé qué pasará con el señor Walt Disney, pero digo, no. La diferencia de, este, porque a un embrión sí se lo puede congelar y a una persona no. Yo no sé en realidad cuándo bien, no soy científica, no sé cuándo se le puede considerar ya que es una persona. Pero en la práctica, vos tenés cinco embriones congelados, ¿en dónde? Sí, cuatro embriones. ¿Cuatro son? En Estados Unidos, sí, porque uno ya lo usé. Ah, claro, uno usaste y quedaron cuatro. Quedaron cuatro, sí. ¿En dónde están? Están en un banco, digamos, en un centro que se encarga tanto de la congelación de embriones como de mis óvulos. Yo tengo por un lado óvulos congelados y por otro lado, este, tengo embriones también. Bien. Las dos cosas. Y entonces ahora, cuando cruzamos ese dato con la pregunta sobre la despenalización, ¿vos cómo lo vivís? Porque, ¿qué va a pasar con esos cuatro embriones? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando yo hice todo este tratamiento, hay una, o sea, es como, vos firmás como casi un testamento. Porque vos tenés que decir qué vas a hacer con tus óvulos y qué vas a hacer con los embriones si vos llegás a fallecer. O sea, es horrible. La situación era, uy, ya pensándome yo, viste, no, no, era... Y, por ejemplo, con los óvulos, este, que ahora quiero cambiar de opinión, claro, en ese momento fue lo primero que hice y dije, no, bueno, si yo me muero, que se muera todo, que se mueran mis óvulos, todo. Y hoy, meditándolo más y viendo a mis hermanas o si el día de mañana alguien de mi entorno llegara a necesitarlo o puedo ayudar a una mujer el día de mañana que tenga la misma, a cumplir su deseo como lo cumplí yo, me dieron ganas de cambiar de opinión. Y tengo ganas de ir a Estados Unidos para hacer este cambio de decisión. Con el tema de los embriones me abstuve, pedí por favor pensarlo un poco más porque es una decisión también difícil, pero me parece que también los quiero donar. Luciana... Sí, yo no los llevo a necesitar, ¿no? Por supuesto. Esto significa, Luciana, lo que me estás diciendo, que tu hija, pase lo que pase, va a tener cuatro hermanitos. ¿Puede tenerlos? ¿Cómo? Sí, si Dios quiere, sí, puede funcionar o no, yo no soy, digamos, eso no es... ¿Y vos, otro hijo? ¿Yo, otro hijo? Sí, por eso los tengo congelados también, para ver la oportunidad, a ver, si yo el día de mañana no puedo, estoy más grande, situaciones de la vida y todo, tengo también la posibilidad y si no algún cercano a mí o entorno, alguien que... ¿Hay una posibilidad que vos dejes de pagar el banco y apaguen la heladera? Y bueno, si no pagás, calculo que sí y debe ser así. ¿Y puede haber una decisión tuya? Decir, muchachos, apaguen. A ver, convengamos que el mantenimiento no es tan costoso, no es algo tan costoso. ¿Cuánto estamos haciendo? No sé, como que tenía, creo que son como 70 dólares al mes, no es algo tampoco tan costoso a lo que era, fue todo el tratamiento. Este, así que... Si se frena el dólar en 25 estamos... Sí, no, es más complicado. Ahora, para la ley argentina vos sos una mamá soltera. Soy mamá soltera, sí. ¿Y decidís todo vos? Este, que decidió todo yo, este, bueno, mi hija es norteamericana, tiene ahora el DNI, pero es extranjera, y cada vez que la saco del país tengo que sacar igual, como yo soy la única persona, que tenés que ir con la partida de nacimiento de americana, la original, con varios papeles tenés que tener... ¿Y qué dice la partida de nacimiento? Dice Matilda... Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar y nada más. Ya está. Perfecto. Claro, allá es súper normal, pero para nosotros es todo raro. Es una familia muy normal. Tú tienes que contarte todo. Claro. Todo esto que nos contás es novedoso. Claro, ¿no? Acá todavía, por eso te digo, recién lo estamos masticando el tema, ¿no? Allá en Estados Unidos es mucho más normal, mucho más normal. Luciana, cuando volvamos te proponemos una comida, te proponemos comer, no hay problema con eso con vos, ¿no? Ah, ya viene la comida. Ah, cero. Qué lindo, qué bonito. Y además, Roxy te va a tirar las cartas. Ah, sí. Como si fuera poco. Soy, 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 soy todo. Medio brujita. Sí, muy brujita también. Vamos a tirarte las cartas. Dale, me encanta. Un tarot. Ya venimos. Bienvenidos al último bloque de Tienes la Palabra. Ya estamos terminando, pero todavía queda lo mejor. Hay un equipo liderado por Daniel Malnati de Tarotistas que arma esta sección y yo simplemente me encargo de hacerte elegir una cartita, Luli. A ver, la que quiera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Luli, vos dámela a mí, no la muestres porque si no nos sale mal el truco este. Así que vamos a poner en el wall la carta que para nosotros es Luli, la carta de la Emperatriz. ¿Esa le salió? La Emperatriz. Te salió la carta de la Emperatriz y esa es la... Se parece a Vierta Legrán, che. Feliz de la vida. Ojalá, mirá, llegara como ella. Apasionada. ¿Está bien? Eso seguro. Está bien. ¿Frontal? Total. A veces me cuesta, o sea, me cuesta enojos por ser tan frontal. Impulsiva. Muy. Y femenina. Muy femenina. Bueno, salió bien. Bueno, el tarot. Total, parece como que, no sé. Bueno, esto es lo que hemos visto de Luli. Ahí está. Y quedó misteriosa, ¿eh? No sé si se develaron muchos de los misterios, pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer nosotros. Siempre hay algo que guardarse. Porque vos sos re misteriosa, Luli. Sí, yo sé. Pero no es que me hago la misteriosa, soy así. Claro. No es que lo hago por algo en especial. Te invitamos a nuestro living, por favor, que te hemos traído todo esto para vos. Qué rico. Es lo que vos pediste. Vos aquí, por favor. Yo acá. El lugar de la invitada. Sabemos que no comes queso roquefort, no comes queso de cabra. ¿Qué pasó con eso? Después todo el resto de los quesos, sí. Porque el tema del aliento, ¿cómo es? No, los quesos muy fuertes no son mi debilidad. No. Bien. ¿Cómo haces con el tema de la silueta, las comidas? ¿Cómo te cuidás? No, nada. Soy un desastre comiendo. Tendré que comer mejor, te lo juro. No, no. Empezá a decir la verdad. Está terminando el programa. Juntate con gente que me conoce de verdad y te van a decir que soy como más que ellos. Porque, bueno, mi expareja no podía creer las cosas que yo comía. Gracias por venir. Gracias por contarnos tu historia. La pasamos, Bárbara. La pasé muy bien. Hablamos de todo. ¿De todo, de todo? Bueno, de algunas cosas, sí. Bien. Bien. Le mandamos un beso a Luis Miguel, si querés. A Luis Miguel. Vos que lo conocés tanto. Yo estoy viendo la serie. Está buena la serie. Me divertí. Quizás podés llegar a aparecer en la serie. No. No, no creo. Una rubia argentina. No creés. No, no. No me emocionaba. Bueno, lo vemos. No creés. ¿Cómo es Luis Miguel? En dos minutos de fin. No, tampoco es que lo conozco tanto. Así de las veces que entablamos diálogo. Es una persona súper caballera, entrador, amoroso, divino. Bien como el mexicano. Este mexicano es muy... ¿Fogoso? Es bien caballero. Él te preguntó fogoso. Eso no lo sé. Contesta otra cosa. Está haciendo un voz oratoria. Escuchame una cosa. Yo estuve con él. Lo entrevisté en Puerto Vallarta hace dos años. Pasé por todos los controles habidos y por haber, por todas las embajadas del planeta para llegar a estar a un metro con él. Y la verdad no me pareció muy caballero. Estaba como... Bueno, yo lo hablo desde la amistad, de la buena relación. No sé, yo no fui como, digamos, no lo conocí como profesional. Yo, sino con diálogo entre amigos y... ¿Y es fogoso? No sé. Es una genia, viste, como zafa enseguida. Bueno, Luli, gracias. No, gracias a ustedes. Luciana, hasta la tarde. Voy aquí. Gracias. Gracias. Y muy bueno el curso de la tonia que estás haciendo. Muy bien. Está funcionando. Muy bien. Gracias. Bueno, la dos ponia. Qué bien. Dale. Vamos. Gracias. Vamos. Y yo, piel caliente, es el fuego que controla y ante sentimientos.